Vamos a continuar porque, atención lo que dice esta noticia, dice Jaque, al toro, Podemos pide a Pazma que se aparte en las generales a cambio de acabar con la tauromaquia. Dice, tras el monumental fracaso de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, diversos medios de izquierdas abrieron y alentaron el debate sobre qué ocurriría con Pazma si aportase sus más de 200.000 votos a la confluencia de izquierdas sumar, liderada por Yolanda Díaz, a la confluencia de izquierdas sumar, que si se cumpliera la ley no se podría presentar a las elecciones, valga ese matiz. Sin embargo, el presidente del partido animalista, Javier Luna, ha asegurado que no ha recibido ni llamada ni comunicación oficial de sumar y aunque por cuestiones obvias afirma que no habrían llegado a un acuerdo de coalición, si les reprocha que podrían haber mostrado preocupación por el problema animalista y negociar. En cualquier caso, la opinión de Luna es contundente con respecto a sumar, incluso ha ironizado sobre el hecho de que Yolanda Díaz lo presentase cuando un movimiento ciudadano, cuando en realidad es una coalición de 15 partidos en guerra por ocupar las poltronas, ha criticado Luna. Descartada la coalición, Podemos ha optado por pedirles directamente que no se presenten su candidatura en algunas circunscripciones a cambio de acabar con la tauromaquia. El gran objetivo de PASMA que Podemos nunca ha podido abordar durante esta legislatura en la ley animalista del ministerio de la señora Belarra. Pues ahí tenemos, amigos, los amigos de España que quieren acabar con la fiesta nacional. Es que es increíble que estas bestias pardas quieran acabar con la fiesta de los toros. Porque si acaban con la fiesta de los toros, acabarían con el toro bravo de Lidia y acabarían con más de 300.000 puestos de trabajo. Pero estos los dan lo mismo porque son medio analfabetos funcionales. Ya está bien. ¿Que no te gustan los toros? Pues no vayas a verlos. Pero es la fiesta nacional. La fiesta de la que hablaba Picasso, Goya, las mentes más privilegiadas del mundo. Han escrito libros, Hemingway, también, amigos, se ha escrito, se ha dibujado sobre los toros. La gente, los genios universales. Y van a venir estos analfabetos funcionales a decir que acabemos con la tauromaquia porque no saben ni lo que es y nunca le va a caber en la cabeza. Señor Vera. Pues sí, sí saben lo que es y saben lo que quieren. Y no le queda la menor duda de que si pueden acabarán con la tauromaquia como ya ha ocurrido, por ejemplo, ¿dónde? Pues en Cataluña. En Cataluña ya sabe usted bien que no hay toros, ¿no? En este caso, por ser un planteamiento de los independentistas, sí que hay, por ejemplo, esto de la persecución al Bous, que le llaman ellos en fiestas en Tarragona, etcétera, donde le ponen fuego en los cuernos y empiezan a hacer barbaridades con el toro. Pero eso sí se puede hacer, porque como eso es una fiesta propia de allí, pues entonces no hay ningún problema. El problema es que la tauromaquia suena a española y por tanto, por eso se la cargaron en su momento. Y si tienen posibilidad, no le quedamos en la menor duda de que lo harán. El problema es que no tienen fuerza para eso. Y si tenemos en cuenta el resultado que hubo en las últimas elecciones, todavía menos.